Así es, es una nota, es una posición, es una petitoria muy reciente por parte de nuestra Cámara de Comercio local que recibimos como administración y que procedemos a hacerle el análisis respectivo y a establecer las conversaciones entre ambas instancias. Así respondió el alcalde de Pérez C. León, Jeffrey Montoya, tras darse a conocer la respuesta de la Cámara de Comercio sobre el convenio para administrar el campo ferial en Daniel Flores y la organización de la siguiente expo. Según la organización, ellos esperan que se cede a este espacio para administrarlo por 10 años y no solo para organizar una expo, sino para darle el uso al campo ferial durante todo el año. Ahora el tema será analizado por la Administración Municipal.